¡Hola guapuras! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Rocio Hernández y hoy estoy con David Tejada. Estamos en una nueva serie de vídeos, así que si nos ven sudados y muy cansados es porque hemos venido trotando. No, vean, allá al fondo se ve una bajada y nos acabamos de echar completa, así que todavía nos falta una más. Pero bueno, caminar, a nosotros nos encanta caminar y creo que es más divertido caminar en pareja, acompañado, porque solo no. Es más aburrido. Y además que si ven, está bastante oscuro, creo que nos va a caer una semejante tormenta. Como decimos otros, tremendo mameazo de agua. Entonces vamos a comenzar a caminar, porque bueno, ustedes van a preguntar, ¿y qué están haciendo? ¿Por dónde es que van o para dónde van? Bueno, estamos caminando las calles de nuestro lindo cantón San Antonio en medio. ¿Qué por cierto queda allá abajo? No sé si se ve, pero por allá abajo. Oh, mucho monte. Está muy verdecito. Sí. Porque vamos a ir atrás de la moto, porque la dejamos haciéndole un ingreso general, porque creo que ya lo necesitaba nuestra motito, entonces pues ni modo le preguntamos al mecánico si ya estaba. Dijo, sí, ya está. Entonces nos tocaba caminar, porque a esta hora ya no hay viajeros. Entonces pues las personas que desean salir en la tarde, les toca caminar o buscar a alguien que las traiga, pero pues eso necesita unos 3 dólares o 4. Cierto. Porque se están cobrando. Así que, bueno, nosotros nos vamos a ahorrar lo de aquí para el capulín. Porque allá para allá, si nos tocara en viajeros. Como 1.50 más o menos, por persona. Porque como ustedes sabrán, la gasolina se puso muy cara, entonces casi a todo le han subido. Así que, por eso pero nos ayuda, así sacamos estas grasitas de más que andamos. Pero más yo. No, creo que yo estoy todo delgado. Pero es que él sí suda, yo casi no sudo, no sé por qué. Siempre ha sido así toda la vida. ¿De qué te gusta? Que nos vamos a mojar, mejor decir, porque aquí está bien oscuro. Sí, menos mal que está una brecita así como un poquito, más o menos. Adiós. Entonces este, esto nos ayuda, que no haya mucho sol, porque entonces ya fuéramos con la lengua de afuera. Bueno, ahorita vamos a empezar por la tequera, la famosa tequera. Bueno, no es tan famosa tequera, nosotros es muy famosa tequera cuando hay un lugar bastante específico y bonito. Entonces, cuando es en verano todo se ve seco, así como que, ¿me entienden? Desértico. Pero en invierno acá es lindísimo, porque es más fresco, es mejor, aunque no le voy a mentir en las zonas altas, cuando uno anda por la calle y es pleno mediodía, hace un calor tremendo, como que está más cerca uno del sol. Y más o menos. Y más o menos, esta no la explicación, pero se perdió. No, vea, se ve bonito, se ve bonito. Sí, es que para allá sí se ve. Se ve lindo. Vea. Abajo es el cantón. Tal vez lo ven, va. Tal vez. Ahí estamos haciendo las maniobras, pero mi brazo, mi brazo no es muy largo, entonces. Triste. Así que nos toca una subidita, pero vamos a ir poco a poco, así que no se pierdan esta sección de videos o este video. Sí. Así que vamos a darle con todo. Bueno, ya avanzamos un poco más guapuras y si pueden ver, atrás de mí se ve algo espectacular. Y también estas nubes que se aproximan. Y siento que me va a caer el agua, pero vamos a intentar llegar un poco rápido para esperar el viajero. Si no, ya la cantidad o menos mal, mujer preparada vale por dos. Eché una bolsita para los teléfonos, para que no se me vayan a mojar. Así que, la verdad, estoy muy contenta de estar haciendo un video para ustedes, de poderles mostrar un poco de las calles de mi cantón. Que sepan ustedes que también acá cuesta, cuesta salir. Por eso la mayoría de personas hacen lo posible por conseguir un asomotito, porque así ya cuesta menos. Así que vamos a hacer una toma para acá, para que ustedes puedan ver, que también se ve muy, muy bonito. Demasiado. Es una vista increíble, maravillosa, me encanta. Creo que los que somos de campo es una bendición, porque acá se cultiva, se hace todo. Y las tierras, pues, son muy, muy bonitas. Y se ve hasta la orilla del mar. Así que vamos a seguir, porque no vaya a ser. Si ustedes escuchan por allá, bueno, creo que no van a escuchar. Por allá creo que están sacando leña. Porque este, allá todo queda, también estequera. Así que este, las personas que tienen estas tierras, pues, están muy bendecidas, porque también se puede sacar leñita. Y hay cultivos, hay mil para la mayoría de tierras. Porque de aquí sobrevívenos los del campo. Está todo verdecito, porque obvio, es puro invierno. Y ahorita están en lo mejor de las lluvias. Aquella roca, siempre me han preguntado, ¿cómo es que llegó allá? Yo creo que imagino que ahí he estado todo el tiempo. Desde el tiempo que tengo viviendo acá, siempre he estado allá. No sé si alguna vez se fue para abajo, o qué pasó, no sé. Algo misterioso, pero bueno. Vamos a seguir, Guapura, porque esto apenas comienza. Lo bueno que llevo compañía, no que me diera miedo andar sola. Porque fíjense que antes las personas, como pues antes había más pobreza, ¿verdad? Les tocaba caminar todito esto, incluso, hasta para llegar al lugar que se llama El Ceibillo. Que es donde hoy se agarran los buses, los microbuses. O no sé cómo le llaman en otro lugar. Entonces todo esto, las mujeres embarazadas cuando iban a chinear, dicen que las sacaban en hamaca. A los enfermos también. Y pues hoy ya, como el tiempo cambió, ¿verdad? No es que toda la gente sea rica, pero pues algunas tienen sus carritos, sus motos, que salen un poco más. Pero antes la cosa era más terrible. Así que ahora ya la mayoría no caminamos por Aragán en una parte, porque ya se nos hace complicado. Pero ahorita se está un rico clima. Así no nos cansamos mucho. Pero falta todavía una gran cuesta, que es la que está allá adelante. Y de ahí creo que solo es bajada ya. Pero si nos llevamos más o menos una hora, una hora caminando. Así que la vamos a dar con todo. Cuapuras, ya bajamos esa subidita de empiedrada, por si ustedes, bueno, como ustedes la están viendo. Lo que pasa es que yo les estaba contando que aquí cuando pasa uno de noche, da un poco de miedo, porque si ustedes se fijan, la calle es bastante solitaria. Y dice que a él se le ocurre pensar que es un mal espíritu. La mente es traicionera, porque a la noche pasan cosas. Entonces el muchacho dice, es un mal espíritu el que traigo atrás y no es nada. Es que miren, les voy a contar, cuando uno va por un lugar suave en la noche, la mente empieza a meterle cosas a uno y dice, vuelve a ver para atrás, que traigo a alguien. No hay nada, o sea, no. Es más probable que te asuste un vivo o que te vaya a asustar un muerto, porque los muertos ya no pueden hacer nada. Eso sí, es verdad. Vean la calle que estaba para allá. Es calle a las mesas, que le dicen, no sé si han escuchado. Se llama el lugar, las mesas, ¿cierto? Sí. Y antes yo le decía a él, le decía, las mesas. Ah, la silla, lo que le gusta. ¿Qué tal? Esta babronía. Siempre era así la cosa. Yo nunca voy a entender por qué la gente le pone nombres tan raros a los lugares. Pero, o sea, ya queda de por vida ese detalle. Sí, pero a veces hay un lugar donde la comunidad, hay una gran ceiba, enorme, y hacen casas alrededor y dicen, fue para la ceiba. Solo por el agua. ¿Dónde vivís? En la ceiba. Ah, pues arriba del palo. No, o sea, vivís en el lugar que se le pusieron y le ponen nombres de fruta allá, el manzano. El nance. El nance, el, 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 ¿cómo se llama esto? El zapote. Lugares así van, ¿no? Pero es que, yo digo, no tienen ni sentido. Pero como la gente así se ubica, perfecto. Sí, porque tenés que tener una ubicación exacta para llegar. Sí. Si no, no, porque bueno, nosotros vivimos supuestamente, son tres cantones, pero es un solo, se llama solo San Antonio. Pero para que la gente, digamos, tiene familiares allá arriba, se dice San Antonio arriba. San Antonio en medio donde nosotros vivimos, San Antonio abajo, al otro lugar. Ah. Entonces, para más o menos ubicarse. Para ubicarse. Pero los nombres jamás voy a entender yo por qué. Sí, vas a ver. Porque todavía San Antonio arriba está en el lugar que le dicen el diamante. Y es casi en el mismo lugar. Y no sé por qué tiene diamante, porque hace poco fui yo y ahí hay lodo. Lodo, lodo. Fue jugar, dice ahí. Cuando llueve. Él pensó que iba a ver mucho brillante así, dice, pero nada. Pues es que no sé por qué le dicen el diamante. Tal vez por la punta, porque es alto. A lo mejor, sí. A lo mejor, pero bueno, no sé. Pero él dice que iba a ir a escarbar para ver si allá va el diamante. Bien, esto les quería mostrarme. La calle está lavando. Si ustedes ven, aquí pasa una corriente de agua brutal. Sí. Y por eso es que la calle, como pueden ver, ya está lavada. Miren, aquí atrás. Sí, está bien rara. Toda lavada. Entonces, eso es lo que pasa cuando no arreglan bien las calles. Sí, es como que no tuviese salida el agua. Entonces, ahora para las calles. Y dicen que esto no es nada como estar casi llegando a las calles del Sevilla. O sea, están demasiadamente feas. Que tienen que esperar uno que pase un carro para pasar uno y así. O sea, estar esperando. Entonces, a ver, dentro de cuánto las arreglan. Pero, pues, ni modo. Así que ya casi vamos a llegar, Guapura. Ya casi vamos a llegar al coche. A la ubicación para esperar al viajero. Vamos a caminar porque es que ir para allá en moto son como 20 minutos. Sí. Se van a ir caminando. Así que vamos a ir a ver si nos apuramos. Porque creo que esta agua sí viene en serio y no nos va a dar tiempo. Sí, creo que viene muy en serio. Así que gracias por haber visto este video, Guapuras. Y pues vean el otro porque vamos a mostrar más abajito una casa que está abandonada. Dicen que ella asusta. ¿En serio? Sí. Bueno, apurémonos acá antes que haya más tarde.